Creo que he tomado algo, yo no sé Algo que me ha colocado a otro nivel Me está haciendo ver las cosas del revés Me está haciendo ver el mundo tal como es Conciencia, esa es la madre de la ciencia Ya te digo que hace tiempo perdí la paciencia No se siente nada, ya nada se piensa En una quimera donde todo es de comercia Entra a tu comodidad Crees tener de todo pero tú no tienes nada Vacía tu mente y despega ya Chústate conciencia para alcanzar la libertad Y creo que he tomado algo, yo no sé Algo que me ha colocado a otro nivel Me está haciendo ver las cosas del revés Me está haciendo ver el mundo tal como es Que viaje, entendí lo que pasaba Cosas que no sabía antes que eso me llegara Y que formaba parte del cuento que me contaban Una pequeña ficha del juego que ellos jugaban Y era yo el que con mis saltos decidía Porque tomar conciencia a mí me lo permitía Jugaba con el cuerpo y la mente fría Y si yo fuera tú seguro que la probaría Y creo que he tomado algo, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que tomé Ya que con eso yo me coloqué Creo que he tomado algo, yo no sé Ay, yo te invito a que pruebes también No, 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 no Tú prueba a ver Tú prueba a ver Tú prueba a ver Sedúcete, tú vas a ver Convéncete Sedúcete, entrégate Convéncete Sedúcete, entrégate Tú te va a ver Juan Carlos, Roberto, los chicos del sur